El conflicto ucraniano-ruso. ¿Es que hay perspectivas para la diplomacia en la crisis de la Ucrania? Sobre esto discutieron el 17 de abril los ministros del exterior de la Ucrania, la Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea en Ginebra. Murodelamento.tv complementa diariamente lo que los medios de comunicaciones principales les oculta categóricamente. Bienvenidos a la pregunta sobre qué exacto negocian en Ginebra los partidos en conflicto ucraniano, en cooperación con los diputados de los Estados Unidos y la Unión Europea, las noticias en los medios de comunicaciones principales despachan otra vez a sus espectadores con respuestas lapidarias. Cita. La pregunta sobre exacto qué se negocia en Ginebra de verdad no se puede contestar. Fin de la cita. Eso nuevamente era todo. Siempre más espectadores se quejan diciendo a quién pues sirven tales noticias triviales, porque todo hablar posterior con rodeos pues evidentemente solo fomenta otra vez esa política de disimulación típica, como en público lo practican hace tiempo los Estados Unidos o la Unión Europea. Innumerables opiniones contrarias de todo el mundo se identifican con la declaración siguiente. Cita. Hay una sola razón con la que verdad no es posible contestar la pregunta sobre qué se negocia en Ginebra, pues allí no se negocian verdaderamente planes de paz, sino, bajo el pretexto del esfuerzo diplomático por la paz, se urden complotes de guerra. Países que provocan guerras con toda clase de medidas comprobadamente basadas en mentiras, no pueden de repente sin más dirigir negociaciones serias de paz. Fin de la cita. Expertos en aclaraciones neutrales de todo el mundo están de acuerdo que tales negociaciones de paz simuladas solo sirven para un único fin. Cita. La opinión mundial debe ser convencida por medio del continuo fracaso de las así llamadas negociaciones de paz de la indispensable necesidad de intervenciones bélicas. Fin de la cita. Dicho llanamente, la comunidad mundial debe ser hecha sumisa a la guerra por medio de fracaso continuo de estas negociaciones de paz. La rabia de la población contra países que son declarados como culpables, en este caso la Rusia, debe ser fomentada tanto tiempo hasta que libremente se pueda llevar una guerra aliada contra esos países. En el conflicto ucraniano, así pues, en este momento, se fomenta la disposición general para la guerra contra la Rusia. La política de desimulación ya no debe ser aceptada de la comunidad mundial tácitamente. De esto, Murodelamento.tv está convencido. Por favor, también mándenos usted sus aclaraciones resumidas en breve y sus importantes opiniones contrarias. Así ayudará usted a librar a la comunidad mundial de toda clase de política de desimulación. En el conflicto de la Ucrania, esto sucede fijando y recordando continuamente a los documentos gráficos de gran fuerza informativa que justificaron exactamente lo opuesto de lo que, desgraciadamente, los medios de comunicaciones principales siguen presentando hasta hoy día. Recuerden, la Ucrania ha sido derrocada ilegalmente en contra del derecho internacional por medio de exactamente los mismos belicistas como ya antes todos los países de la así llamada Primavera Arábica. Comprobado es que por medio de terroristas pagados y orquestados por los Estados Unidos, todos estos gobiernos han sido derrocados de manera bien calculada. La Crimea se ha decidido por vía completamente legal, con más de 90% de votos democráticos, por el sí a una reunión a la Rusia. Sea lo que sea, de lo que se quiera acusar a la Rusia respecto a su pasado. En el caso del conflicto críneo ucraniano, Rusia ha actuado correctamente y quien sostiene una afirmación contraria es culpable de difamación y de instigación de guerra. Una guerra venidera en medio de Europa solo puede ser impedida por medio de la imposición de tales verdades. Ayúdenos en esto con toda su fuerza. La posteridad le dará las gracias. Gracias por ver el video.